Y ponme atención Colombia porque la actriz Nathalie Umaña rompió en llanto en medio de una entrevista con la periodista Camila Díaz revelándolo mucho que a su madre le han afectado las críticas que ha recibido tras la pública infidelidad a su esposo Alejandra Estrada. Veamos. Pues de una u otra manera a nosotros no nos gusta recibir insultos tan crueles, muy crueles. Muy crueles. Por ahí me enteré que mi mamá tuvo que entregar su celular a su esposo durante muchos días porque no podía con tanto ataque hacia mí. Eso me pone todavía más vulnerable porque digo, listo, se meten conmigo, yo puedo, yo puedo, yo me pongo en la coraza y salgo. Pero claro, la gente que me quiere, que está alrededor, no lo puedo manejar. Claro. Lo hice, no es de gratis lo que estoy recibiendo. No te puedo decir que me lo merezco porque no, pero lo hice y tengo que atenerme a las consecuencias. Así es, pues tal como lo dijo la actriz en esa entrevista, una cosa es que los comentarios negativos y críticas se vayan a ella directamente. Y otra cosa es que lleguen y afecten a sus seres queridos, quienes finalmente, como dirían por ahí, no tienen velas en ese entierro y no tienen la culpa del escándalo que se desató tras la infidelidad a su esposo en Televisión Nacional. Bueno, nosotros aquí en No Sé Todo tenemos que informarles a ustedes algo. Nosotros desde nuestro ejercicio periodístico, por supuesto, en una noticia que es de medio del entretenimiento, hemos tratado infructuosamente, o bueno, de alguna manera no se ha consolidado, de contactarnos con la actriz Nátaly Humani. ¿Para qué? Pues obvio, por nuestro ejercicio y por lo que hacemos y el contenido que llevamos los de todo, para tratar varios temas. Pero han pasado muchas cosas al respecto. Primero, el pasado martes, 26 de marzo, teníamos una entrevista programada a las 3 de la tarde con Nátaly Humani. Pero ella nos ha cancelado, sin justificación, sin ningún tipo de soporte de por qué lo hacía y por parte del canal en el cual trabajaba, se llevó a tomar esa determinación. Sin embargo, nosotros tratamos de seguir contactando para tener esa entrevista, porque lo sé todo, no la tiene. Segundo, tratamos de conectarla directamente, después de varios días. Hoy, por fin nos respondió. Hoy nos agradeció la invitación que le hemos hecho desde hace mucho tiempo, pero que no nos va a conceder dicha entrevista. que no conoce a Marcos Alexandro, el hombre que aseguró que había tenido o sostenido en la relación con ella, el de la camiseta. ¿Ustedes recuerdan? Ok. Nátaly Humani nos dijo que él estaría aprovechándose de una situación mediática y asegura que no lo conoce. Es lo que nos ha informado, es lo que nos dice y el hecho por el cual no nos da entrevista. ¿Cómo le parece usted? Es muy respetable, Gordo, sin embargo, seguiremos tocándole la puerta, porque al igual que cualquier artista de este mundo del entretenimiento, tiene las puertas abiertas en nuestro canal. Y sí es importante que ella, en voz propia, desenmascare este tipo si realmente no lo conoce, porque claramente de ser así, sí se está aprovechando de la situación del momento y, por supuesto, ganando fama fácil. Mira, esto es una oscilación, o estás aquí, ya estarás aquí, después estarás allá y luego acá. Algún momento en el medio de esa curva que sube y baja, te tendremos de nuevo presentándose todo como lo hiciste en alguna oportunidad. Tendremos de información, mis amores, a esta hora de la tarde. Mucha atención a esto, porque hablamos con el actor y presentador Marcelo Cezán, quien hoy abre su corazón y revela detalles de la dolorosa e inesperada muerte de su señor padre. Esta muerte del padre de Marcelo Cezán es un fuerte episodio para él, ha sido de los más difíciles de toda su vida. Veamos lo que nos cuenta Marcelo. No, él estaba bien, fue algo repentino, fue algo muy de un día para el otro, se empezó a sentir maluco. Llamé a un doctor que siempre, al doctor Oscar Giraldo, que siempre nos ayuda ahí en casa, él vino, lo revisó, me dijo, no me gusta lo que está pasando, esperemoslo esta noche, si mañana amanece igual, vamos a la clínica. La clínica amaneció igual, fuimos a la clínica y ya en la clínica nos dijeron, no, él tiene ya un colapso generalizado de su cuerpo a los 90 años, pero no sufrió ni un segundo de su vida, no tuvo dolor, no tuvo nada fuerte, fue una muerte muy linda, muy natural, muy chévere de llevar. Despedirse no fue nada fácil, y aunque hoy lo habla con un poco de tranquilidad, Marcelo ha vivido días difíciles tras la muerte de su padre. Que fue mi amigo, mi pana, mi compañero de ver fútbol, de ver tenis, de compartir, de comer rico, de pasar mucho tiempo juntos durante estos últimos 10 años, compartí muchísimo con él, de hecho vivía con nosotros en nuestra casa. Es la ley de la vida, como él mismo decía, es el círculo de la vida, y lo honramos ahora, que ya no está siguiendo su legado de un tipo recto, íntegro, incorruptible, futbolerísimo, atleta, deportista, pero de unos valores infrancleables, que es lo que me deja a mí como enseñanza en el corazón. Bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Lo más rápido posible, hay que enfrentarse a esa realidad, hay que llorarlo muchísimo, hay que derramar muchísimas lágrimas, las defensas van a bajar un poco, pero hay que vivirlo a plenitud, como todo en la vida, con intensidad. El duelo hay que meterse de frente en él, vivirlo, llorarlo, sufrirlo, y el tiempo va haciendo ya su labor, lógicamente con Dios de la mano, de entender muchas cosas de esta vida que es rara, que es lisonjera, que a veces te quita, que a veces te da, pero que es parte de la ley de la vida, como él mismo decía, ¿no? Yo a veces le preguntaba cosas, papá, tal cosa, me decía, mi hijo, es la ley de la vida. Y al aceptarlo él, me fue preparando un poco para este momento que es duro, que es difícil, la ausencia pesa, hace mucha falta esos momentos, pero aquí estamos para honrarlo, para seguirlo honrando a través de mi hijo Fabricio, que tiene una relación con él muy linda. Y hoy justamente vamos a hacer una ceremonia de sembrar unos árboles con las cenizas de él, con las cenizas de mi madre, que andaban por ahí también, y que esos árboles sean la representación de esa vida eterna que los creyentes tenemos como esperanza, ¿no? Y en medio de todo esto ha seguido adelante. Recientemente recibió una importante nominación, y es que luego de 30 años de carrera artística, ha logrado llenar cualquier expectativa. Yo estoy contento, yo me siento en un buen momento. Estoy, digamos, en una época de cosecha, de una cantidad de cosas que he venido sembrando hace ya más de 30 años, sobre todo de amor con el público, de relación, de encuentros en la calle, de anécdotas. Cada vez que me encuentro con alguien me dicen, hombre, hace tanto tiempo usted cargó a mi hija, o nos encontramos, usted paró de almorzar, porque mi mamá que estaba en silla de ruedas lo estaba necesitando. En fin, nunca tuve una meta muy grande. He cumplido sueños, sí, de hacer una carrera como cantante, de tres años, muy intensa además, con mucha fuerza. Después como actor, 20 años, 20 novelas, trabajé en muchos países. Se han ido cumpliendo cosas, pero no me las planteé mucho en la cabeza. Simplemente me fui ajustando a lo que iba pasando, y en esta etapa de la presentación, pues la verdad, es uno de los momentos más felices de mi vida. ¡Ay, mi querido Marcelo Cezán, como ustedes lo conocen! Edgar Gómez, nació en Cali, por supuesto, estudió odontología, y luego poco a poco lo descubrieron su gran talento, y ha entrado al corazón de ustedes, y sí, es una persona que nos llena de muchísimas enseñanzas, a través de ese contacto espiritual tan particular que tiene Marcelo, y que estoy seguro que le sirvió para estos días tan conflictivos, como es perder a su señor padre. Lo sé todo, de todo nuestro equipo, de tus amigos, te damos nuestras condolencias y te acompañamos en este momento. Vamos a hablar de esto. Acabamos de terminar la Semana Mayor, donde algunos descansaron y otros hicieron lo que corresponde, en la Semana Mayor, la Semana Santa, es dedicarse a la devoción, obviamente a la espiritualidad, y parece ser que este es el caso del Flaco Solorza. Así es, gordito, pues precisamente el Flaco se estrena como youtuber, y en su canal oficial reveló las razones que lo llevaron a creer en la Virgen. Pues le quiero decir... Pero no cualquiera vocación de la Virgen. En Dolorosa. En la Virgen Dolorosa. Así es, también conocida como Virgen de los Dolores, y además cuenta cómo ha sentido su presencia. Luego un accidente que sufrió un viernes antes de iniciar la Semana Santa, hace años, por allá en el 2001, más o menos, veamos. El viernes antes de empezar Semana Santa. Ese viernes se conoce como el Viernes de la Virgen de los Dolores. En algunas partes, yo ya he investigado, varía, realmente la Virgen de los Dolores se celebra como en agosto, septiembre, es una Virgen muy famosa, pues obtiene muchas iglesias y muchos devotos en España y en Francia, pero realmente por estos lados, el viernes, antes de entrar Semana Santa, antes del Domingo de Ramos, ese viernes es el Viernes de la Virgen de los Dolores. Y yo me estrellé ese viernes. Ahí estamos viendo al flaco Solorzano confesando algo como tan íntimo y que tampoco debe ser tan secreto, que es algo, una experiencia espiritual que lo ha llevado a convertirse en un fiel devoto de esta, la Virgen de los Dolores, que como todos conocemos los que somos cercanos a las tradiciones católicas, pues se conmemora mucho la Virgen de los Dolores en la época, en el momento de la Semana Santa, porque es después de la crucifixión, es la Virgen, la representación de la Virgen cuando sufre la muerte de su hijo. Y él dice que siente la presencia de ella, que lo ha acompañado en varios momentos importantes de su vida, como cuando contrajo matrimonio. Veamos. Me voy a casar, tantas iglesias que hay en Cali, en una iglesia que desde chiquito me ha llamado la atención, que siempre he querido conocerla y nunca, y nunca voy. En el caso, en la ermita. Nunca, todo el mundo en Cali dice la ermita. Yo una vez hice una prueba en un stand-up que hice, pregunté a los jaleños si sabían cómo se llamaba la ermita, el nombre completo, la mayoría no sabía. Es una ermita, es decir, una pequeña capilla dedicada a algo, a un santo, en esta ocasión a la Virgen de los Dolores, y se llama así, la ermita de la Virgen de los Dolores. Es mi protectora. Ya no hay nada más que hacer, es mi protectora. Es mi protectora. Pues vimos al flaco Solordano muy sincero contando su experiencia con la Virgen de los Dolores, y desde este momento, pues, en sus propias palabras, es devoto a sus acciones y a sus creencias, porque vaya donde vaya, busca la manera de visitarla. Qué bonito, gordito, que nos cuente, que nos abra su corazón. Claro, no, y sobre todo que la gente viva una espiritualidad. O sea, usted puede, sí, en cualquier tipo de credo que usted confese, por supuesto, tiene que tener una espiritualidad. Tiene una espiritualidad, lo hace confrontarse, lo hace sentirse cobijado, respaldado, tener un ser supremo, llámese la Virgen de los Dolores, o cualquier advocación de la Virgen, o lo que usted quiera creer. A ver, flaco, muchísimas gracias por ser tan honesto en estos momentos, que quizá tu mensaje le llega a una persona que lo esté necesitando. Así es, gordito, y es que finalmente, en la vida de los artistas, creemos que todo es perfecto, que no les pasa nada malo, que todo es glamour, etiqueta. Así pasa, ¿no? Y todos tenemos una procesión por dentro. Todos llevamos una procesión por dentro. Gracias por ver el video.